muy buenas amigos amigas que tal estáis espero que bien porque tengo una nueva noticia actual vale volver recibe nuevos dinosaurios y criaturas prehistóricas efectivamente la actualización número 253 entrarán un pack de criaturas y algunas cosas más para pc y consola primero llegará para el pc y luego para consola vale wilker estudio bueno pues no quiere felicitar así la navidad con este contenido extra y además y además gratuito vale está esta actualización va a ser gratuita esto que quede bien claro o por lo menos eso han dicho yo lo estoy leyendo la página oficial todo sea de que se retracten porque esta gente es así y luego nos cueste dinero pero bueno de momento va a ser un contenido gratuito vale bien qué más decidió pues eso que llegará primero pc luego en xbox one y playstation 4 así que todos disfrutaremos de este contenido y también podemos decir que bueno pues leo literalmente llegarán bestias prehistóricas y dinosaurios a través de actualización de crítica y vale tendremos nuevas cuevas entornos submarinos y diversas criaturas nuevas como como al oro no sé si lo voy a pronunciar bien no vamos a ver vamos vamos por parte vamos por partes por partes a ver vamos a ver ni daría c ni daría no sé si se la alimenta o es que eso es un rollo esto que se inventan nombres yo no conozco ningún hito sobre así ninguna criatura pero bueno vamos a ver otro trodón os suena idea yo no sé si soy de algún házico o de dónde coño es tu sote utis eso debe ser una especie de planta no tengo ni idea de lo que es la verdad que no se ha oído nunca pegó más tax o tericinosaurus yo por curiosidad ahora me voy a meter en google a buscar estos nombres porque realmente me suena que se los han inventado yo esto no lo he oído en mi vida pero da igual son las nuevas criaturas que va a tener la actualización de arc survival revolver te estamos de enhorabuena porque todo el contenido este que venga y sea gratuito será bien recibido siempre gracias wilker estudio por poner cosas gratuitas gracias por no cobrarnos todo efectivamente así que amigos amigas un saludito ya sabes la de la de suscribirse nos vemos en la siguiente disfrutar de esta noche noche buena mañana navidad comer mucho disfrutar de la familia de los amigos y sobre todo pasarlo muy bien ok así que nos despedimos hasta mañana un saludito a la seguir con dios la familia de los amigos y sobre todo el mundo